Por fin llegó la receta de la salsa macha Para esta salsa macha que la neta está pasada de lanza Vamos a utilizar 200 gramos de chile morita con semilla Y lo vamos a pelar Y 100 gramos de cacahuate 22 gramos de ajos 20 gramos de sal 50 gramos de ajonjolí Medio litro de aceite Para empezar y la neta lo más batalloso es pelar los chiles Entonces hay que sacarles toda la semilla Este es chile morita Yo te recomiendo quitarle las semillas Si te gusta el picante déjale un 30% de semilla Haz con los tijeras Lo abres Y le sacas la avena de semillas Junto con las semillas Ya que lo tienes así Ya está Ya que lo pelaste Le va a sobrar esto de semilla Que esto no lo vamos a utilizar Pero si quieres hacerlo más picante Pues aquí le vas agregando semillas Pero la idea de esto es que no sea picante Esto no es una salsa con sabor Y vamos a tostar todos los ingredientes Primero vamos a tostar el chile Y súper importante Que no se te vaya a quemar En cuanto empiecen a soltar aroma Ahí están ya A la licuadora Echamos el cacahuate Bien lo que se toste el cacahuate Podemos ir ayudándole aquí al chile A que se licúe un poco Vamos a esperar poquito para abrirla Vamos a seguir tostando el cacahuate Ten cuidado con el fuego Que no lo vas a tener muy alto Para que no se queme Lo que queremos es que se toste rico Lo vamos a regresar al platito Cuando lo tengamos Abrir la licuadora Le vamos a echar el aceite Ya que le echamos el aceite Le vamos a echar Solo un tercio de los cacahuates Un poquito menos de la mitad Y de una vez le vamos a echar El ajo y la sal Ajo y sal Echamos el ajo jolí Y vamos a licuar esto Ya quedó loco Casi todo Un 80% de ajo jolí Vamos a guardar poquito nomás Si puedes sellárselo a todo Porque al final la licuadora No lo va a terminar licuando Pero por si las dudas Y aquí lo vamos La vamos a licuar por un rato Listo Aquí ya nomás Le aventamos el resto del ajo jolí Y el resto del cacahuate Unas dos pulsaciones Tres Cuatro Y listo Escurrimos aquí todo el aceite Ya para servirlo Si vas a servir en varios botecitos Revolvemos y servimos Uno Dos Ahí está, mira Van a salir tres Dejas que se enfríe Lo tapas Puedes hacerlo todo Para tu casa Lo guardas en un solo bote Pero cuando la hagas Te van a pedir Así que cuando hagas Haz para compartir Porque te van a pedir Cuando la prueben Y si tú dices Que no es salsa macha Pues no es Espero que les haya gustado La receta Sale Que tengan buen día Bye Tres Gracias.